En municipios como el nuestro ha tenido dificultades en empleo, en servicios públicos y lo que queremos con este proyecto es generar empleo, buscar de que nuestras comunidades se beneficien, que tengan un empleo permanente y en lo posible con ello mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, de nuestra comunidad que tanto lo requiere y para ello, como estrategia fundamental, es el trabajo comunitario. He tenido la oportunidad inclusive de fortalecer este trabajo a través de las asociaciones comunitarias de acueducto, a través de las asociaciones de productores agropecuarios como ASOPROCAPS, que es una de estas agregnaciones importantes del municipio y conocer de primera medida la asociación de mujeres que está trabajando en este municipio y que sabemos que ha hecho un trabajo muy importante. Y esa es la idea también, llegar con el trabajo comunitario a fortalecer el proyecto de desarrollo de nuestro municipio de Cabrera. Tenemos que llegar a ser parte del portafolio turístico de la región. Para ello necesitamos tener unas buenas vías de comunicación. Es así como se requiere que continuemos con la pavimentación de la carretera San Gil-Cabrera-Municipio de Barichara. A través de una ley de la República, la 1358 de 2009, este municipio tiene la posibilidad de que se gestione y el Gobierno Nacional le invierta recursos a esta vía. Ahí es un proyecto importante que debemos que trabajar. Voy a hacer la invitación también a los alcaldes electos del municipio de San Gil, de Barichara y la Gobernación de Santander para que se vincule a este proyecto regional y podamos tener una vía pavimentada como eje fundamental para poder tener turismo en nuestro municipio. Y aparte de eso, poder buscar el desarrollo agropecuario, que si bien es cierto hay unas grandes bondades en nuestras tierras, también tenemos que aprovecharnos con una buena infraestructura. Nosotros tenemos unos caminos de Lenguerque que realmente sirvieron para la movilidad anteriormente de nuestros productores agropecuarios. Hoy en día sirva también como escenario de comunicación para nuestra gente y de paso como un escenario también para poder estar dentro del portafolio de turismo, dentro de las actividades que se puedan enfocar en nuestro municipio. Dada nuestras maravillas naturales que tenemos y que podemos aprovechar estos paisajes, podemos utilizarlos y eso es importante, por eso debemos fortalecer nuestras ramales, nuestras vías de comunicación hacia nuestros campesinos son importantes y para ello se ha hecho un proyecto en equipo, mancomunado con el candidato a la gobernación para poder que tengamos recursos importantes también a través del ministerio y de envías para poder tener placa huellas, fortalecer estas vías, hacer un mantenimiento permanente y nuestros caminos. Tenemos que adecuarlos y tenerlos prestos para que presten su servicio que es de movilidad y nos sirva como una herramienta fundamental en el proceso turístico que estamos buscando llevar en pocos años y que seamos, al igual que nuestro vecino municipio de Barichara, de nuestro corregimiento de Guane, ser parte de este círculo turístico importante para nuestra región, para poder ofrecer a nuestros turistas propios de la región, al igual que los extranjeros, que se beneficien de lo que tenemos, de nuestra calidad humana, de nuestra gente, de nuestras bondades en su territorio, en su naturaleza, como a su vez de nuestra gastronomía que es tan conocida y apetecida por la región. En el año 2007 creamos la S, la S San Pedro del municipio de Cabrera. Hay dificultades como todos conocemos y es importante empezar a darle la mano a esta institución, la principal en salud de nuestro municipio. Importante hacer unas mejoras, importante darle una buena administración, sobre todo enfocada a la parte asistencial, enfocada a prestar un buen servicio. Nuestra comunidad es pequeña, es difícil en materia presupuestal y financiera, pero no quiere decir por esto que vamos a descuidar este sector. Y desde mi administración se le va a dar todo el enfoque presupuestal y el enfoque administrativo y acompañamiento para que pueda prestar un buen servicio. Tenemos unas entidades importantes que nos prestan un gran servicio, como es nuestro ancianato, al cual le vamos a brindar todas las herramientas para que pueda recibir a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores y puedan tener este hogar que pueda ser realmente o pueda continuar prestando un excelente servicio de atención y cuidado a nuestros abuelos. Tenemos programas de la tercera edad, como el Centro Vida, que es un programa que debe servir realmente a nuestras comunidades. Y es importante, vienen prestando un buen servicio a estas entidades, pero ¿qué debemos hacer? El Centro Vida tiene que llegar a las veredas. Entonces, nuestros abuelos tienen que beneficiarse de este gran servicio, de esta asistencia, y para ello mi propuesta está en llevar los Centros Vida a las veredas. Veredas que tengan más de 15 abuelitos se pueden llevar a un Centro Vida y poder prestar este servicio. Veredas que tengan menos les podemos prestar el servicio de transporte y acompañamiento para que asistan a los centros más cercanos. Con ello vamos a ayudar a nuestra tercera edad que tanto lo necesita. Nuestra niñez merece la atención igual de importante que nuestros abuelitos. Por ello debemos continuar prestando los servicios de acompañamiento, de asistencia, acompañados de entidades tan importantes como el bienestar familiar. Poder continuar con los hogares de bienestar, poder prestar ese servicio para estos infantes, al igual que nuestros jóvenes y muchachos que se están formando en nuestra institución. Debemos brindarle los mejores servicios, acordes a la legalidad y a la buena atención que se pueda prestar. Es importante decirlo, y las mujeres que tanto realmente hacen su labor, y ahí es donde vamos a darles un acompañamiento importante. Vale destacar el trabajo que ha realizado la Asociación de Mujeres, y para ello vamos a tener un capítulo especial en la cual se les va a dar la oportunidad de que generen empleo desde sus mismos hogares ayuden con el quehacer normal y la economía de la familia. Entonces, en eso son pautas importantes que debemos trabajar y desde la administración de Nelson Pimiento, así como lo hice en el año 2006-2007, así lo pienso continuar mejorando, y sobre todo haciendo valer realmente la oficina de la gestora social. Si retomamos las estadísticas desde el censo del año 85 y miramos las proyecciones que tenían en ese censo que después en el siguiente censo se hizo, nosotros en este momento deberíamos tener en nuestro municipio más de 3.000 habitantes. Y según datos preliminares del DANE, estamos alrededor de los 1.650 habitantes aproximadamente. Entonces, hemos tenido una salida importante de gente y sobre todo nuestra juventud. Principal problema que tenemos, la falta de empleo. Mi formación como ingeniero industrial me permite hablar con propiedad del tema y la experiencia que tengo. ¿Qué tenemos que hacer? Crear otras fuentes de empleo. Si bien es cierto que el 95% de nuestros habitantes vive del sector agropecuario, no podemos descuidarlo, pero debemos implementar tecnología, nuevos conocimientos, nuevos cultivos que nos permitan que estas tierras que son tan productivas no dependan de la estacionalidad del cultivo de maíz o de la estacionalidad del cultivo del millo, que son cultivos que dependen mucho del clima. Y como ustedes bien conocen, tierras excelentes, pero de agua ha sido más bien baja la cantidad que nos llega. Entonces, tenemos que aprovechar ese sector, fortalecerlo con tecnología. Por otro lado, el enfoque más importante, como lo he dicho, es el turismo. Con una buena infraestructura, podemos que este sea uno de los renglones importantes en próximos años. Esta juventud que se está formando en nuestro colegio, estos profesionales pueden vincularse a esta actividad. Es así como desde el colegio, y utilizando entidades tan importantes como el SENA, que nos pueden brindar una formación en esta área dado que tenemos el centro agroturístico aquí, a 20 kilómetros de nuestro pueblo, podemos utilizarlo para que de ahí se forme la gente, en atención al cliente, en gastronomía, en atender a ese turista que está cerca y que tenemos que traerlo. Con eso vamos a fomentar que nuestro municipio, siendo un eje también en el turismo, podamos crear empleo en ese sector. Y en la parte empresarial, nosotros tenemos que fomentar el empleo a través de las microempresas. Acá en este municipio hay excelente talento humano. Tenemos uno de los mejores colegios que están saliendo excelentes jóvenes, bachilleres con muy buenos deseos de trabajar. Tenemos que que se queden en nuestro municipio. Que se formen, lógicamente, que si no pueden estar en el municipio porque tienen que estudiar una carrera universitaria, la cual no se preste en nuestro municipio, si retornen y nos presten esa valiosa información que ellos han adquirido. Formación de empleo. Tenemos que utilizar el SENA como una herramienta fundamental que nos permita formar a nuestros jóvenes en emprendimiento, en ideas de negocio. Y es ahí como vamos a implementar en nuestro municipio el capital semilla. El capital semilla significa que demos un aporte a esas buenas ideas, a esos emprendimientos que nos den la oportunidad de generar empleo en cada uno de nuestros hogares, que nos ayuden a un grupo de personas a poder tener esos ingresos que se requieren y que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos que retomar el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Duque, al cual acompañamos en todo su proceso como seguidores de la seguridad democrática y que creemos en el país. Y que creemos que con seguridad y trabajo se puede sacar adelante nuestra nación. Dentro de este plan hay un capítulo muy especial que es el de la economía naranja. La economía naranja es incentivar todo esto que estamos hablando. Empezar a hablar de las artesanías, empezar a hablar del apoyo a las asociaciones, empezar a hablar de que se puede sacar no con grandes empresas, sino con lo que hacemos nosotros en cada una de nuestras regiones. Dentro de este proyecto hay una parte importante y es el fortalecimiento en la infraestructura. Se habla de las escuelas de formación, se habla de los centros de integración y de paso se habla de las escuelas de artes y oficios. La propuesta está enfocada a eso, a que creamos una escuela de artes y oficios, que podamos, con la gestión que se haga ante el Gobierno Nacional, el respaldo del Gobierno departamental y, lógico, el aporte del Gobierno municipal, podamos construir esa escuela como medio de formación para lo que hemos hablado, como medio de un escenario cultural y como medio también de educación para el trabajo. A través de este centro se busca eso. Hay expresiones culturales importantes, como en pintura, conocemos acá personas que saben hacer artesanías, conocemos también personas que se destacan en artes plásticas. Ese es el escenario asociado con la Casa de la Cultura, la cual en el año 2037 se pudo organizar, al igual de la gestión con la Biblioteca Municipal, que también en el año 2007 se dejó gestionada. Es estos escenarios que sean realmente un medio de capacitación, de formación y, sobre todo, que nos ayude a buscar lo que realmente queremos, que es sacar nuestro pueblo adelante a través del empleo. Primero tenemos que defender lo nuestro, defender la vida, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. La vida prevalece por encima de cualquier dinero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.